He sido un ferviente defensor de estar en procesos de renovación y formación continua a lo largo de toda nuestra vida profesional. En 10 años puede que el mercado laboral ni lo reconozcamos en cuanto que llega la inteligencia artificial, la automatización de procesos, los robots... Son tantas las tecnologías que llegan con la cuarta revolución industrial que deberíamos estar siempre atentos de cuáles van a ser los puestos mejor pagados o cuáles van a ser los puestos que van a desaparecer. Yo mismo empecé como informático loco montando las primeras parties de informáticos hace ya bastantes años. Luego me convertí en webmaster. Cuando gané dinero me convertí en business angel y también hice mis pinitos como emprendedor. Al cabo del tiempo descubrí que me encantaba dar clases y dar conferencias y hablar en público y también me convertí en agente conector entre profesionales. Hoy día mantengo un club de negocio y de debates, la Latina Valley, y al mismo tiempo también doy múltiples clases porque al fin y al cabo el público a enseñar me apasiona. Pero no me voy a quedar ahí sino que el día de mañana ya estoy preparándome para los próximos saltos profesionales que vaya a dar. También hay que tener en cuenta que esa formación continua la empresa debería de responsabilizarse facilitando no solo el coste de esa formación sino que también se realizara en tiempo laboral. O sea, que la propia formación cuente como horas trabajadas en la empresa. Pero al trabajador también, aparte de estar incentivándolo con formación constante y gratuita, también tendríamos que ofrecerle horarios flexibles, un buen ambiente laboral y posibilidades de crecimiento. Entonces, todos esos factores deberían de permitir a las empresas retener talento y al mismo tiempo el profesional se debe plantear de activar en todo momento esa formación continua para reciclarse, aprender, mejorar y saltar a la próxima profesión, a la próxima puesto laboral que mejor nos pueda ir de una forma constante a lo largo de toda nuestra vida laboral. ¿Qué podemos cambiar 10 veces a lo largo de nuestra vida profesional? Preparémonos para ello. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. ¡Saludos!